qué tal amigos espero que le estén pasando muy bien pues aquí volvemos con otro vídeo para el canal y dirigido para ustedes a ver lo que vamos a hacer hoy es reconstruir un carburador de los tiempos reconstruir un carburador de dos tiempos implica cambiar o reemplazar aquellas partes del carburador que se encuentran en mal estado a qué parte me refiero partes como el diafragma este las juntas el filtro metálico que podemos encontrar dentro del diafragma así como también la aguja el trampolín el resorte y el trampolín y otras piezas también como la mariposa aceleración y la mariposa del ahogador así que esto es lo que implica reconstruir un carburador así que amigos ahora tú no pueden perderse este vídeo por una razón pero muy importante porque porque la reconstrucción de este carburador de dos tiempos se debe a algo muy pero muy inusual que me pasó a mí y estoy seguro que te va a llegar a pasar a ti en su momento así que amigos sin más que decir empecemos bueno tal como les decía la razón por la cual voy a reconstruir este carburador se debe al desgaste de la mariposa de aceleración un carburador de dos tiempos tiene dos mariposas la mariposa del ahogador y la mariposa de aceleración que podemos identificar la porque está conectada al cable del acelerador ahora cuando nosotros aceleramos esta mariposa se abre y cuando desaceleramos se cierra permitiendo así el ingreso de la gasolina y de aire cuando ésta se abre es decir cuando aceleramos entonces como identificamos ahora el desgaste en una mariposa de aceleración de un carburador muy simple lo que vamos a hacer es agarrar la barra de la mariposa aceleración y la vamos a mover si ésta presenta un movimiento tan evidente como el que ven el vídeo como pueden ver entonces nuestra mariposa aceleración ya está desgastada esto va a generar dos consecuencias muy importantes la primera va a hacer que se escape la gasolina y la segunda va a ser que a ratos va a provocar que cuando estés acelerando pues sientas como un tope sienta como si estuviera atascado y no pudieras apretar el gatillo ahora entonces lo que vamos a hacer es algo muy simple ustedes ven estos dos carburadores lo que vamos a hacer es desarmarlos limpiarlos lavarlos escoger las partes buenas y la vamos a colocar en el carburador que si tiene la mariposa de aceleración en buen estado así que amigos sin más en rabio que decir ahora sí empecemos entonces amigos lo que vamos a hacer ahora es desarmar este carburador y para ello en la parte superior vamos a encontrar cuatro tornillos vamos a quitar estos cuatro tornillos y vamos a llegar así al diafragma y a una junta de sello quitamos este diafragma y la junta de sello y lo ponemos a un lado ahora debajo de esto vamos a encontrar lo que viene a ser tanto el trampolín la aguja y el resorte del trampolín lo que vamos a hacer para quitar esto es girar este tornillo que ustedes ven aquí en pantalla hacia el lado izquierdo con mucho cuidado y apretar mientras se va liberando poco a poco el trampolín lo quitamos todas estas piezas con mucho cuidado de no perder nada y lo ponemos a un lado entonces hecho esto vámonos a la parte inferior del carburador donde vamos a encontrar otra tapa quitamos ese único tornillo que lo cierra una vez quitado pues aquí vamos a encontrar otra junta de sello y otra junta plástica nuevamente lo ponemos a un lado y con mucho cuidado de que no se pierda nada entonces ahora vamos a quitar aquí con mucho cuidado lo que viene a ser el filtro este metálico que encontramos dentro del carburador esto lo vamos a sacar con un pequeño desarmador plano como ven como lo estoy haciendo con mucho cuidado de no este generarle orificios o dañarlo demasiado y una vez quitado pues lo ponemos a un lado entonces ahora lo que vamos a hacer por último es quitar tanto el tornillo h y el tornillo l que son los tornillos de mezcla para que para poder darle una mayor profundidad de limpieza entonces hecho esto vamos al segundo paso que viene a ser el de lavar el carburador con que la vamos a lavar lo vamos a lavar con gasolina y le de paso lo vamos a frotar con es puede ser con cepillo dental que no usen o puede ser con brochas pequeñas para que mientras estamos lavando y mientras estamos cepillando vamos a así quitar aquellas pequeñas suciedades o partículas adheridas al carburador entonces una vez hecho esto ahora tenemos que asegurarnos de lo siguiente de que todos los circuitos y tuberas del carburador estén libres que no estén obstruidas y lo van a ver ahora primero lo que tenemos que fijarnos es que el sí es que la tobera de toma de gasolina no esté obstruida entiende entonces como voy a chisquetear como ven y se ve claramente que la tobera está libre entonces vámonos a otro punto muy importante que fijarnos y es donde va la aguja el canal que controla la aguja está acá nuevamente vamos a chisquetear para ver de que no es obstruido como ven la gasolina sale con toda normalidad no se detiene ahora otras partes a también a chisquetear para ver que no estén obstruidos viene a ser los tornillos h y los tornillos l si chisqueteamos ustedes pueden ver claro cómo es que la gasolina normal baja hacia la mariposa de aceleración por dentro de la mariposa de aceleración así que eso nos asegura de que tampoco está está obstruida entonces por último la parte general de los circuitos de donde se encuentra el filtro de gaso de ese filtro metálico de gasolina del carburador que es la parte inferior del carburador también vamos a chisquetearlo y una lavada en general tanto por fuera y por dentro entonces haciendo esto nos aseguramos de que esté libre los circuitos y las toberas del carburador y entonces ahora lo que vamos a hacer como tercer paso es lavar las este las partes los accesorios que hemos sacado lavamos tanto el diafragma las juntas de sello con mucho cuidado de no dañarlas este lavamos la aguja el trampolín también vamos a lavar el pequeño filtro metálico para liberar así de cualquier tipo de suciedad que haya estado acumulando mientras lo usábamos y pues de igual manera vamos a lavar las otras partes así que amigos una vez hecho esto pues nos aseguramos así de que todo esté en buen estado entonces ahora lo único que faltaría aquí sería volver a armar el carburador pero mientras lo voy diciendo ojo cómo comprobamos que nuestras partes están en buen estado primero el carbur el que diga el diafragma recuerden que tiene que estar flexible si está duro ya no sirve en caso de las juntas de sello pues tenemos que asegurarnos de que no estén rotas ahora en caso de la junta plástica pues tenemos que asegurarnos de que ésta no tenga mucho ondulaciones es decir que no esté muy arrugada me entienden ahora en caso de la aguja del trampolín tenemos que asegurarnos de que ésta la puntita termine en punta me entienden y que no esté esté redondeado o redondo ahora y en caso del filtro metálico del carburador tenemos que asegurarnos de que éste no tengan ningún tipo de edificio o de agujero que permite el ingreso de basuras así que amigos comprobado esto entonces lo único que faltaría sería armar el carburador y obviamente probarlo en la desgrosa ahora así que es lo que así que es lo que vamos ahora hacer una vez que esté armado el carburador bueno amigos ya tenemos todo listo ya están todas las partes muy limpias entonces vamos a reconstruir el carburador vamos a armarlo nuevamente entonces muy rápidamente lo hacemos primero vamos a colocar el trampolín y todas sus partes con mucho cuidado segundo vamos a colocar el filtro metálico del carburador tercero vamos a regresar nuevamente en su lugar en su lugar lo que vienen a ser los tornillos h y l que son los tornillos de mezcla lo vamos a ajustar hasta el fondo y entonces cuarto punto vamos a volver a colocar el diafragma y la vamos a sellar ajustando los cuatro tornillos de una vez y quinto punto también en la parte inferior del carburador vamos a colocar el plástico la junta plástica el la junta en la junta de sello y la vamos a tapar nuevamente entonces ya tendríamos listo nuestro carburador y lo que tenemos que hacer ahora es volver a colocarlo en la desgrosadora y esto es muy fácil entonces lo que vamos a hacer es empujarlo del carburador tal como están viendo y el primer punto que vamos a volver a conectar va a ser el acelerador con la mariposa de aceleración es muy fácil sólo apretamos como ven la parte de atrás de la mariposa aceleración ésta se va abrir y ahí vamos a tratar de encajarle con el cable de acelerador una vez hecho esto pues vamos a conectar este aquel botón no me acuerdo muy bien su nombre que hace que se abre y se cierra cuando subimos y bajamos el la mariposa del arranque del ahogador en este caso como digo yo entonces después de esto conectamos tanto la manguera de abajo y la manguera de arriba y pues ya tendríamos conectada este nuevamente la el carburador una vez hecho esto vamos a taparlo vamos a colocar la tapa esa de aluminio vamos a colocarla ajustarla con estos tres tornillos vamos a colocarle su filtro de aire y su tapa entonces lo tenemos listo lo último que faltaría es empezar a regular entonces la voy a llenar de gasolina y voy a regularla este obviamente aplicando lo que siempre digo en mis vídeos que en primer lugar la regulación estándar la voy a aplicar la voy a prender y como van a ver este me va a tomar un poquito este regular por eso es que no lo voy a mostrar lo voy a mostrar de manera rápida y pues como resultado de dicha regulación pues tenemos el siguiente vídeo ah 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 ¡Gracias! Bueno amigos, sin más que decir y demostrar Espero en verdad que este video les sea de mucha utilidad a todos los que me siguen Y a todas las personas que van a ver este video Y pues si es así, sobre todo por favor te pido que me des un like Deja algún comentario si es que tienes alguna duda Comparte el video si es que tienes conocidos que quieren aprender más de este tema Y sobre todo suscríbete al canal para así estar apoyándome Y poder subir más videos de este tipo de contenido Que tienen que ver con el uso y los cuidados que tenemos que tener con nuestras desgrosadoras O cualquier otro motor de dos tiempos Así que amigos, ahora si me despido y nos vemos hasta el próximo video